Hola, muy buenas tardes. Ya saben de nuevo yo, Rodrigo Gaya. Hoy vamos a conocer una propiedad que no se imaginan que hay detrás de esta puerta. Por favor, suscríbanse, echenme la mano, denle like, compartanlo y vamos a conocerla. Vamos a conocer la propiedad. Aquí cuenta con una bodega y lo más impresionante es un jacuzzi en la entrada. En esta parte queda perfectamente el área de TV. Y la cocina. Tiene muy buenos espacios. Se encuentra todavía en los últimos acabados, en los últimos detalles. Tiene un baño completo. Aquí para el estudio. Y aquí pueden entrar a lo que es el estudio. En esta parte. En una pequeña estancia. Vamos a conocer las habitaciones. Aquí se encuentra otro baño completo, tan precioso el baño. Aquí se encuentra el baño completo. Tenemos apartado dos. Y dos habitaciones. Una habitación. Con una pequeña bodega. y la otra habitación con su vestidor o closet todo esto se les va a dejar completamente bonito y están preciosos los espacios vean la amplitud para despedirnos la casa cuenta con el jacuzzi son tres habitaciones vean la amplitud se faltó esta parte por este lado son doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados de terreno vean la amplitud de la casa tres habitaciones una dos tres y dos baños completos este y el de acá que alimenta a la sala también su jacuzzi está hermoso y una pequeña bodega sueno muchísimas gracias mi nombre es Rubio Guaya Camacho suscríbanse por favor compártanlo denle like déjenme en los comentarios que les pareció la casa el precio millón quinientos cincuenta mil pesos es una ganga la valvura está en un millón de cintos cincuenta pero se vende ya de oportunidad muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego las